¿Acalina? Sí. Una más. Ay, me cansé de subir y llenar. Mantener el equipo, pero... Lo quiero así, como... Sí, bueno, te tenés que frenar también acá. ¿Quieres mirarte acá? Acá, es un trato, es como un... Fuerte, claro, ya llegaste. Listo. No, estás mirando como para todos los lados. Mirate acá y acá. No hay todo el salón. ¿Cuál es el salón? No hay todo el salón. Rotación de cabeza. ¿Vas a hacer una salón? No sé si me pasa esto. Ahora me pasa... ¡Que saca, perdón! No, 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 no. Fijate en la dirección en que está tu pie. En esta dirección es como se va a levantar. Ahora levanta. Ahí. Fijate cómo se fue para allá. Esta. ¿Esto qué hiciste? No sé qué es. Es eso. Rotar esta. Dale otra vez. Sí. Rotar la más. Eso. Usa este empanis maravilloso que tenés para el mar. ¡Ay! ¡Es impresionante! Sí, es impresionante. Dale, la tenés que sacar mucho más. Tenés una fuerza increíble. Y no me lo hagas pasando el máximo que a vos te dé. Y la idea es llegar acá. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Bueno, depende de la innovación de cada uno. No, bueno, es así. Pero si yo sigo... ¡Ay! Si sigo... Le llega. ¿Si sigo? ¿Todo el piso, murro? Llega. Le llega a la cabeza. Le haría todo duro, ¿eh? No, no, no. ¡Ay! ¡Respirá, nena! No empecemos. Estás como muy correcta. No puedo, ¿eh? No puedo. Bueno, lo que pasa es que hay que sacar la sensualidad. Sí. Uno puede ser muy correcta en las cosas que refieren a danza plástica. Pero hay otras que están, que son muy de jazz, que tenés que descontraturar. Otra vez, mi padre y sus pedidos de actitud, ustedes no saben lo más. Es que es todo, chicas, la actitud es todo. Ustedes cantan a hacer grandes cosas. Y ustedes tienen todo. Porque tienen trucos, tienen talento, tienen prolegidad. Lo único que falta es la pistola y la rompes mal. Bueno. ¿Sabes? No, no, no. No me estoy firmando. Me pijamos cuando tienen clase. Ahora, salí, salí vendiéndote, ¿no? Mirando allá al horizonte. ¿Qué? Salí mirando allá. Vendete, vendete, mirá. ¿Vendale? A ver. Yo quiero que cuando termine el unido, todo el mundo me pide el teléfono. Me pide el teléfono, ¿no? ¿Me da por favor el celular de esa chica? ¿Qué pasa? ¿Cómo te quiero marcasando? Ahí, al costadito. Todo el tiempo, ¿eh? Sin descanso. ¿A dónde te vamos? ¿Cómo hace? Ven acá. ¿Qué es esto? ¿Por qué herida? ¿Por qué quiere más? ¿Por qué herida? No, 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 no. ¿Por qué herida? ¿Por qué herida? Por tu segunda y ahí. Ahí está. Mira, no sube. Bueno, este es como vos practicarlo como si vos vinieras. Porque mirando, mirando, me encontré con el globo. Claro, ¿cómo que te chocás? ¿Qué tiene la verdad? Actuación. ¿Qué tiene la verdad? Actuación. ¿Qué tiene la verdad? Actuación. Ay, esa carita, ¿eh? ¿Para qué la vas a ayudar? Esa carita, miren. Esa, ayúd. Claro, esto es, eso. Ahí va. Dale, dale, sí va. Dale. Focalizate en el globo. Muy poco acá. Mirá, mirá, vuelta. Cuando haces eso, ¿podés hacer una rotación de cabeza? Ya empiezo con el poder. Para, no, para mí no, para. Ahí. Es súper perfecto, Lurín. Es de poder. Esto, quizás, es como si te quedas en el piso. Como medio, no es más. ¿Listo? Claro, ya está. Tengo un cambio. Otra. Ustedes no pueden hacerlo al mismo si ella se les puede sacar. Y después respiramos. Se levantamos la cabeza. Levantamos. Más. ¡Cuidado! ¿Cómo que nos da? Levanta. ¿Cómo que no vas a poder? No decía, ahí. ¡Mi hueso! ¿Qué? ¿Qué? Levanta a la mano. Más malvada. Sostené. Así tiene esta cabeza. No, no te va a quedar. Alargarla con la cabeza. Sí. Disfrutalo Disfrutalo Quedate Ahí, lineal esta con esto Si Si Me encanta esa pregunta Pero Mas disfrute, mas movimiento Esto lo estoy pensando Si, pensas demasiado Si trato de bailar Si trato de bailar No de pensar Venia muy arregladita Muy, no se O no Vino re linda danza o no Como que estuvo con alguien antes O no Viene así Y viene Y la rompe acá La energía la tiene por las nubes No se puede controlar Viste Yo le voy a mandar un mensaje Te hablo a vos chiquito Que la tenes loquita Te hablo a vos Calmate cuando tiene clase de danza Por favor Me gusta porque el final sale Me gusta porque el final sale El final sale El final sale Llega En el final sale El final sale